¡Atención! ¡Atención! ¡Hemos tomado un objetivo! ¡Hemos tomado un objetivo! ¡Cámbien! ¡He avistado un helicóptero enemigo! ¡He avistado a un soldado enemigo! ¡Espacente! ¡Papá! 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 ¡Ya tenemos el control del objetivo Echo! ¡Acabamos de neutralizar el objetivo Charlie! ¡He avistado a un soldado enemigo! ¡He detectado un barco enemigo justo al norte de tu posición actual! ¡Hemos perdido el objetivo Echo! ¡He visto un barco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Voy por mí y mañana por ti! ¡Gracias! ¡No es tan solo! Gracias por ver el video.